Hey, yo soy el Dr. Julián Sagredo y esta es nuestra tarea 1 del curso de electromagnetismo elemental. Bienvenidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 segundo ejercicio. un examen. un examen de inteligencia. un examen de inteligencia. sumen del 1 al 99 y denme la respuesta. entonces pues los que no son muy inteligentes se ponen a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y se tardan un montón y ya que llegan al 99 se equivocaron un montón de veces y la tienen mal. Pero si uno es inteligente. Pero si uno es inteligente uno puede decir mira 99 más 1 100 98 más 2 100 97 más 3 100 96 más 4 100 entonces si vas sumando los extremos como dice el amigo Eric la suma de Gauss llegas a la respuesta rápidamente porque hay cuantos cienes vamos a tener pues 50 cienes no este de hecho son en el caso son 49 cienes y hay que sumarle el 50 porque si no agarras pares tienes que corregirla con el impar que te queda digo con el par que te sobra bueno entonces esas son las maneras de hacer este no este vaya hay que ver las cosas y ahorrarse esto más que inteligencia a veces es flojera si da me da flojera ver lo voy a hacer lo voy a pensar más inteligentemente pero uno gasta energías pensando entonces este pues se lleva se lleva uno este se lleva uno su premio por echarle ganas no. Entonces también vamos a aplicar entonces aquí la inteligencia y vamos a escribir de un plumazo la fuerza entre todas estas cargas. Cuatro cargas que se encuentran en las esquinas de un cuadrado del lado L todas tienen valor de Q excepto la esquina superior derecha que tiene carga Q mayúscula calcula la fuerza sobre Q mayúscula. Entonces aquí lo podemos ver que nos piden más o menos aplicar teoremas de Pitágoras aquí y acá calcular la fórmula del seno y el coseno es lo que nos están pidiendo hacer sumas de vectores y recordar nuestras proyecciones de los vectores. Escriba la fórmula vectorial el número 4 para la fuerza sobre cada una de las dos cargas una con carga Q1 en posición R1 y otra con carga Q2 en posición R2. Entonces esta tarea la tienen que entregar el viernes a las 5 porque de 5 a 7 van a hacer su examen y a las 7 van a entregar su examen todo es al ayudante a este correo que se llama el castillo pero su correo es cas con Z y con K T Y O 0 7 en hotmail.com Saludos saludo saldito Bueno es su primera tarea que está es para el viernes y está muy sencillita y bueno lo vamos a contar para que les ayude con su calificación. ¿Dónde van a hacer el examen? Pues en su casa supongo no sé dónde vas a hacer el examen tú Eric. Lo vas a hacer en la Matrix. Saludos Abse mi moderador estrella nuestro corresponsal en Chicago Abseeriano 26 nos escribe desde Chicago. Muy bien entonces vamos a hacerla o qué o no o cómo le hacemos. Este ¿Dónde la vas a hacer Eric? En tu casa ¿no? Si no nos dejan no nos dejan hacerlo en la escuela el examen. No en Virtuami no los vamos a hacer en Virtuami. En Virtuami tengo que para serles sinceros tengo que primero hacerle algunos exámenes a Virtuami. Para ver si estoy satisfecho vamos a planear mejor el examen final porque de alguna manera no sé si es porque se acostumbraron a copiar y luego les pusimos un examen donde los datos cada quien los tenía diferentes y todos lo tuvieron mal o el examen a veces está mal diseñado o ¿no? ¿Cómo será la dinámica de aplicación del examen? El examen lo van a recibir en su correo y a las 5 de la tarde lo van a hacer, le van a sacar fotos a sus resultados y se los van a regresar al ayudante en el correo que les mandó él del examen. Les va a mandar el correo del examen. En ese mismo correo le regresan las fotos y él les va a calificar el examen no rayándoles sus hojas de fotos sino diciéndoles en un correo de regreso qué fue lo que tuvieron mal y qué calificación tienen. Y tienen que entregar su tarea porque su tarea puede valer un punto extra si no entregan su tarea antes del examen entonces van a sacar lo que saquen en el examen. No es que no tienen derecho examen pero si entregan su tarea antes del examen pueden sacar un punto extra si la tienen toda bien o puntos extras dependiendo de cuántos tienen. Por ejemplo si tienen uno bien tienen punto 25 si tienen dos bien tienen punto 5 y así ¿no? Hasta el un punto extra. Normalmente cuando ya tengamos exámenes más difíciles van a ser dos puntos extras por tarea pero eso va a ser una dinámica diferente y el examen va a ser este bueno los temas se van a poner complicados ¿eh? Pero este los oyentes no van a recibir el correo ¿no? Y los oyentes no van a hacer el examen los oyentes con que hagan la tarea con eso tienen ¿ah? Y no se preocupen tanto este los oyentes la el examen es básicamente o sea es casi la tarea pero tiene cálculos numéricos o sea les voy a decir bueno tal carga vale tanto y tal carga vale tanto y van a tener que ustedes usar la constante y van a tener que usar unidades entonces eso es lo que viene extra lo que los pido que hagan extra y que lo hagan bien es ponerle unidades a las cosas muy bien entonces creo que queda más o menos claro hay un tiempo de tolerancia después de las 7 para entregar el examen pero no es muy grande así que no este no abusen el ayudante anterior si se los chutaba ¿eh? si se los chutaba les decía no me lo entregaste a las 7 adiós pero bueno ahora tendrán un tiempo más de este 15 minutos supongo extra para entregarlo pero ya nada más ¿eh? como son correos electrónicos pues lo tienen que entregar a la hora saludos Patrick ¿qué onditas? mi amigo Patrick llevaba mecánica conmigo ya ni se acuerda yo creo bueno aquí van los prefijos miren que tienen que usar para las unidades entonces vamos a usar los típicos prefijos de unidades aquí no vienen decímetros ni centímetros pero vienen kilo, mega, giga, tera, peta kilo, 10 a la 3, mega, 10 a la 6, giga, 10 a la 9, tera, 10 a la 12 pero aquí vamos a usar mucho micro, micro coulombs ¿de cuánto tiempo es el examen? de dos horas siempre van a ser los exámenes un abrazo Patrick mili, 10 a la menos 3, micro, 10 a la menos 6, nano, 10 a la menos 9 y luego unos que no se han de saber miren pico, femto, ato, septo, yocto ¿cómo ven? y acá tera, peta, hexa, zeta, yota ahorita se habla mucho por ejemplo de, de este de computación, ¿no? de, 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 de hexa este de hexaflops que son cálculos de punto flotante por segundo cálculos de hexaflops pero la verdad es que la gente ya presume cosas que a veces no tiene códigos que funcionen bien eh, nada más como para hacerse mucha publicidad habrá quien sí tenga códigos viejos que sí se puedan llevar a hexaflops pero la pregunta será si sí vale la pena sus cálculos para tal precio del la computadora que necesita para calcular con hexaflops, ¿no? entonces acuérdense mucho de los micro 10 a la menos 9 digo, perdón, 10 a la menos 6 ya los estoy confundiendo micro y lleva esta mu eso se va a usar mucho micro coulombs les voy a poner casi todas las cargas van a estar en micro coulombs porque es lo que normalmente uno se encuentra por ahí y las distancias van a estar en metros para que no sufran pero a veces los profesores se las ponen en centímetros nada más que se acuerdan ahí cómo pasar de centímetros a metros que no hay ningún problema y bueno, vamos a ver los resultados de la tarea entonces, ¿dónde puse yo la tarea? acá la puse muy bien, ya tengo aquí la tarea ahora tengo que cambiarme por acá los voy a dejar de ver tantito, ¿eh? este a ver, ahorita nos acomodamos a ver, aquí está esto ¿cómo le hago para verlos? miren, ahí están ustedes a ver, me los traigo para acá acá me los traigo, miren ahí están ups acá está la tarea para que la puedan para que pueda seguirlos viendo al mismo tiempo al mismo tiempo que veo la tarea miren, ahí están ¿no? muy bien entonces vamos a hacer la chiquita está muy grandota el 1 muy bien decidí hacerlo así para que vean más o menos cómo también ustedes tienen que hacerlo en su hojita ¿no? hacen así el 1 y lo hacen en su hojita y le sacan una foto sí, Eric yo transmito yo soy youtuber con Ubuntu creo que soy el único youtuber que usa Ubuntu bueno, eso dicen los profesores que yo soy youtuber pero ya me acostumbré pero más que nada soy profesor y este qué bonito es Ubuntu sí, es bonito este y además este les cuesta mucho a los bots hackearme ¿qué es eso de youtuber? este transmitir por youtube este miren aquí está el 1 ¿no? entonces tenemos tres cargas una está en A medios coma 0 es esta que está aquí otra está en menos A medios coma 0 o sea que entre las dos hay una distancia de A Ubuntu ¿qué es Ubuntu? es el sistema operativo es un Linux Linux viene de de Unix y de Linux que fue el muchacho que cambió el Unix para PCs este es mejor Fedora no pues ya se van a pelear con cuál este Unix es mejor este este Ubuntu que tengo el 18.04 es estable con que un Linux sea estable con eso ya vas de gane este yo tuve Fedora mucho tiempo pero no seguí en Fedora porque no le podía yo instalar bien este CUDA pero si ustedes no programan en CUDA que es un lenguaje para tarjetas de video entonces no han de saber ni de qué les estoy hablando en Ubuntu el CUDA siempre está así como este listo para instalarse pero hay unos que utilizan ¿cómo se llama este? Mandrake y el otro ¿cómo se llama? son este si hay si hay este ¿y eso cómo lo obtengo qué? ¿a quién debo hackear? no no entendiste nada curiosidad este es un sistema operativo el Ubuntu es un sistema operativo como Windows o como OSX de Mac es para PCs es un sistema operativo es el sistema operativo que utilizan los científicos desde hace mucho tiempo y que se utiliza en supercomputo desde hace mucho tiempo las supercomputadoras no tienen Windows y no tienen OSX tienen Unix y también tú le puedes poner un tipo de Unix a tu computadora que es este Ubuntu que es así como la pantalla que estás viendo ahorita esa es la mitad de la pantalla que tengo este aquí en la computadora bueno entonces tenemos la fuerza en la posición de Q pues es la suma de dos fuerzas la fuerza que tiene contra la es la carga de la izquierda y la fuerza que tiene con la carga de la derecha ajá entonces aquí las pinté más o menos si fueran positivas las cargas se vería así la flechita se vería la F1 para acá y se vería la F2 para allá y la suma tienen que hacer la regla del paralelepípedo aquí para poner este rombito aquí y la suma iría aquí por el eje Y hacia arriba ¿no? muy directo ok y vamos a hacer la suma pero lo que es padre en electromagnetismo es que cuando saquemos la fórmula no necesitamos hacer los casos de si es positiva o es negativa la carga nos va a salir para todos los casos de uno solo entonces aquí está el resultado así que saquen su hojita porque vamos a hacer la tarea y van a decir oye pero nos estás haciendo la tarea pues sí porque esto es un entrenamiento muchachos vamos a entrenar a hacer la tarea entonces ¿qué pasaría si llega el entrenador y les dice a ver vamos a entrenar esta jugada pero no se las no les voy a decir cómo se hace ustedes tienen que imaginársela no pues no o sea o tienen que sacarla del libro de fútbol americano que les di no pues tampoco o sea la tenemos que entrenar entonces ahí les va vamos a entrenarla vamos a entrenar la fórmula ¿qué está acá? acá está el R gorro aquí está mi vector R gorro y acá está la fórmula sin vector ajá sin vector dirección entonces miren voy a esconder un poquito lo de abajo para que vean f1 es la fuerza que va por aquí miren es esta que está acá ¿no? entonces ¿quién es? es k que es nuestra constante k nuestra constante por la multiplicación de las dos cargas ¿no? entonces es q en minúscula por q mayúscula aquí está entre la distancia al cuadrado ¿cuál es la distancia esta? ¿cuánto mide esto que está acá? ah pues por teorema de pitágoras mide esta es la la hipotenusa ¿no? entonces el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos entonces es el cuadrado de a entre dos más el cuadrado de b nos da el cuadrado de la hipotenusa entonces lo que mide este lado es la raíz entonces aquí puedo estar mal aquí estoy mal de hecho ajá ya vi que estoy mal sí porque este lado es la raíz ¿no? este lado es la raíz de a entre dos al cuadrado más b cuadrada entonces aquí estoy mal aquí es uno este exponente de aquí es uno estoy mal entonces voy a tener que volverlo a hacer entonces no es cierto bueno eso me pasa mucho siempre me dicen oiga mire lo tiene mal pues sí tampoco soy perfecto pero lo bueno es que me doy cuenta cuando estoy mal entonces miren aquí lo tengo mal este exponente es uno ¿por qué? porque es la raíz cuadrada de a cuadrado de perdón de a entre dos todo al cuadrado más b cuadrado que es lo que mide este lado porque este de aquí mide a medios es uno o un medio este ¿quién es uno o un medio? este lado mide a entre dos y este lado mide b entonces este lado de acá mide la raíz cuadrada de a cuadrado perdón la raíz cuadrada de a entre dos todo al cuadrado más b cuadrado entonces como es la raíz y luego es al cuadrado entonces este me quedaría uno entonces este dos que está aquí en realidad es uno es uno porque es al cuadrado ¿no? entonces me quedaba aquí tenía yo la raíz al cuadrado o sea me queda uno entonces aquí va un uno uno es humano bueno a veces se nos va un exponente espero lo recuerde cuando califique los exámenes si bueno por eso este los vamos a hacer todos juntos este creo que creo que si este va a ser un poco más exigente pero porque lo vamos a estar practicando es un medio al cuadrado entonces a la mera hora tenemos que aquí nos va que aquí queda uno ¿no? porque teníamos un medio pero como la fórmula es uno entre r al cuadrado entonces aquí nos queda uno y luego el vector normalizado el vector normalizado miren acá si lo tengo bien ¿no? es la componente x de nuestro vector o sea nuestro vector es este vector que está aquí hasta acá ¿y cuál es el vector si nos ponemos aquí en esta carga? el vector mide a entre 2 coma b ajá entonces a entre 2 coma b pero hay que normalizarlo entre su norma ajá hay que dividirlo entre su norma y su norma pues es esta distancia ¿no? y acá está es a entre 2 al cuadrado más b al cuadrado a la 1 medio entonces el error que tengo es que esta que está aquí a la 1 medio acá iba al cuadrado y le puse al cuadrado y era 1 ajá aquí era 1 ¿sale? entonces tiene un truco para que el que venga a copiar la tarea la va a copiar mal ¿eh? si no escucha lo que estoy diciendo muy bien y la F2 se parece mucho pero la F2 es simétrica porque en lugar de ser el vector a medios coma b es el menos a medios coma b entonces el otro vector es el menos a medios coma b entonces nos queda todo igual pero nos queda este a ver grandote aquí eso ándale pero nos queda menos a medios coma b ¿no? y la misma normalización y este otra vez este es un error este no es 2 este es 1 ajá porque va a la raíz cuadrada al cuadrado ajá sale entonces ¿cómo nos queda la suma de los dos? entonces miren este es igual a este cuando lo sumemos nos va a dar 0 los dos coeficientes son los mismos entonces es como imagínenselo como que es una constantota que está ahí afuera se la volvemos a poner pero va con el exponente 1 ajá aquí el error que tenemos aquí va 1 y nos queda a medios menos a medios entre lo mismo 0 y acá nos queda el doble porque son iguales también los dos nos queda el doble entonces ya quedó la respuesta de problema f va simplemente en y y es el doble de las fuerzas y es 2b he dividido entre la distancia y aquí tenemos la distancia al cuadrado si este fuera 1 entonces como ven si solo usamos las distancias arriba sin nada nos queda como si fuera la distancia al cubo abajo ajá pero con las distancias pelonas arriba pero si usamos el vector normalizado que es todo este nos queda como 1 entre la distancia al cuadrado pero acuérdense como la distancia es la raíz cuadrada entonces al cuadrado nos tiene que dar 1 mi error creo que el error lo voy a tener por todos lados a ver quien sabe no me acuerdo muy bien ahí está el problema 1 acuérdense el error este es 1 este es 1 y este es 1 para explicarme porque es a y a medios y menos a porque es a y menos a si mira este Alejandra porque el vector posición de esta carga con este punto no es este que está aquí es el a coma b y el vector posición de esta carga con respecto a esta es el menos perdón el a medios coma b y el de esta con esta es el menos a medios coma b ajá si o sea este vector va para allá o sea tiene las dos componentes positivas y este vector va para allá o sea tiene una la componente x es negativa y la componente y es positiva entonces este vector que está acá es el menos a medios coma b y el que va para allá es el perdón el más a medios coma b o sea precisamente por eso estamos haciendo esta tarea porque es un es como un examen de este de orientación en el espacio que de hecho yo insisto mucho a los profesores en la UAM que más que cursos propedéuticos de álgebra necesitan cursos de orientación en el espacio que son cursos de inteligencia pero todavía muchos profesores no los manejan si le entendiste Alejandra que bueno la suma de F1 y F2 únicamente suman los componentes o sea los de R no no también se suman estos pero como están multiplicando acuérdate cuando tú tienes por ejemplo tienes una cosa multiplicando las componentes entonces tienes que sumar es como si sumaras nada más las componentes pero acá tienen todo lo que les está multiplicando a cada uno entonces tú podrías meter estos acá dentro y sumarlo todo te da lo mismo que esto porque lo factorizas es como está multiplicando se factoriza entonces no necesitas andarlo cargando lo puedes factorizar y ya nada más sumar estos dos handsome si más o menos queda claro imagínate que este fuera no sé 1,1 y aquí yo tuviera un 2 y acá yo también tuviera otro por ejemplo 3 y 1,1 ajá entonces no pero no se puede tendría yo que tener el mismo entonces otra vez vamos a hacerlo que tuvieras 2 y acá tuvieras otro 2 y aquí tuvieras el 1,1 y acá el 1,1 entonces puedes sumar te queda el 2,2 multiplicado por 2 entonces hazlo de otra manera mete el 2 acá dentro te quedaría el 2,2 sumado con el 2,2 te quedaría el 4,4 que es lo mismo 2 multiplicado por el 2,2 profesor no debería ir la componente del vector por ejemplo en Y es J en X es Y y así esa es otra forma es otra forma que tú digas este por Y más este por J y este por Y más este por J con su factor ajá pero esta es esta es la forma digamos con corchetes ajá y si quieren ponerlo en corchetes de uno arriba y otro abajo no pasa nada si ya vi gracias error mío por no visualizar eso muy bien este pregúntenme ustedes pregúntame como dicen aquí en mi colonia la bondojito ustedes pregúntenme entonces si se puede por ejemplo aquí te quedaría 0 por Y más 2B entre esto por J es otra anotación así es Aldito es otra anotación este pero significa exactamente lo mismo entonces miren yo también podría usar la fórmula y agarrar la R y agarrar las cosas pero ¿cómo se hace? tienes que ver la distancia que hay entre las cargas antes que nada entonces aquí la tengo que sacar de teorema de Pitágoras A medios al cuadrado más B al cuadrado acuérdense A medios al cuadrado no es A cuadrada entre 2 es A cuadrada entre 4 pero aquí lo puse nada más así A medios todo al cuadrado profesor no la Q va primero y después Q no eso no importa las puedes no el orden de los factores no altera el producto no pasa nada si este la pones antes o la pones después eso no eso no importa pero lo que sí quiero que se fijen es que si las dos son positivas esta es la fuerza si las dos son negativas esta es la fuerza y si una es negativa y otra positiva esta es la fuerza o sea ya contiene todos los casos porque las que tienen el signo de la fuerza son estas cargas eso sí quiero que se fijen que ya aquí ya están todos los casos de todos los signos de las cargas muy bien entonces miren que estén multiplicadas no importa yo puedo ponerla acá al final es más podría poner todo este factor de este lado de los paréntesis no más o adentro pero si lo meto adentro lo tengo que meter en los dos aquí y acá también multiplicando a los dos porque esto de que estén esta pareja de números quiere decir que este los multiplica a los dos por separado si por eso estamos repasando vectores para si los vectores no les quedan claro yo chequé la forma vectorial de la fórmula y saqué no más distancias y restas ¿hay algún problema? no hay ningún problema pero si quisiera David que lo pudieras hacer así gráficamente y después pudieras entender por qué la fórmula dice lo que dice ¿no? para que tengas los dos porque esta manera te da inteligencia y la otra te da seriedad de notación o sea que sepas hacer las cosas primero con la mente y después las sepas escribir de forma algebraica un poco más rigurosa ¿no? para que porque a veces las recetas podrían tener errores así como esto que hice yo ¿no? que cometí este error y si fuera una receta pues agarran esta fórmula en su examen y le sale todo mal ¿no? y ya viendo aquí lo hice diciendo ok esta es la distancia es la raíz cuadrada ah lo tengo mal entonces me di cuenta al estarlo pensando tal vez con la fórmula no me hubiera dado cuenta ok ya están todos listos los 60 ya lo hicieron bien vientos ¿sí? aquí va uno aquí no va bueno aquí no va nada quítenle el 2 este 2 es un error mío y nosotros en la tarea podemos ponerlo como usted o si tenemos que especificar paso por paso mira así como está aquí está bien no hay que especificar realmente paso por paso este aquí como harías paso por paso pues dirías ah mira que el coseno y que el seno no necesitas eso necesitas nada más decir a ver el vector es esta componente pero lo quiero normalizar a entre la normalización ¿no? entonces es a medios entre la normalización y b entre la normalización ¿no? miren para checar que esto si nos dio la normalización bueno vamos a elevarlo vamos a sacarle la norma a todo esto entonces nos da a medios todo al cuadrado más b todo al cuadrado entre esto de abajo al cuadrado entonces nos da 1 si le sacan la norma a todo esto si se fijan este al cuadrado más este al cuadrado la raíz cuadrada de todo eso me da 1 es para que chequen que sus vectores si están normalizados otra vez este al cuadrado ¿no? ya me da positivo más este al cuadrado todo sumado la norma es con la raíz cuadrada entonces ya me da 1 este también los dos me dan 1 muy bien porque tienes dos cargas diferentes sino tres si fueran las tres diferentes se comportaría diferente así es así es si fueran las tres diferentes se comportaría diferente entonces miren lo que si les puedo hacer es que les puedo poner tres diferentes ajá entonces si tienen que entender bien ¿no? cómo se hace y entonces ya no van a tener problemas si ya lo noté Beto gracias muy bien vámonos al siguiente al número 2 el problema 2 es la cruz de Veracruz dice ¿por qué? uy ya nos fuimos a los capacitores ¿por qué A entre 2 va arriba? ¿por qué A entre 2 va arriba? este es el vector R gorro este es el vector R gorro el vector el vector R gorro es el R entre la norma y el R de esta carga a esta es A entre 2 coma B entonces es A entre 2 coma B entre la norma y la norma es la raíz cuadrada de A entre 2 al cuadrado más B cuadrada ¿sí? Miguel Cruz y acá este de acá el vector R que es de Q chiquita Q grandota pero desde acá es el menos A medios coma B entonces aquí está menos A medios coma B y aquí está la raíz ahora si tú quieres este 2 ponerlo ahí abajo de una vez pues perfecto ¿no? porque está dividiendo bueno lo pones acá abajo multiplicando a la norma pero lo puse así para que se entendiera ¿no? ¿qué es lo que estamos haciendo? listo nos vamos al siguiente ya bueno si tienen todavía dudas vuélvanlo a ver al rato cuando la quieran hacer en limpio o si ya lo hicieron en limpio esa es la idea que la hagan ahorita que ahorita ya terminen su tarea cuando acabemos la clase es una manera de educar que se llama educación activa que ustedes tal vez no estén acostumbrados a ello vamos a ver un ejemplo con tres cargas diferentes pues vamos a ver uno con cinco mira con cinco vamos a ver uno con cuatro otro con cinco ¿no? el de tres este no no lo vamos a ver lo van a tener que ustedes más yo creo hacer en el examen ok aquí está aquí está el de cinco cargas diferentes entonces están carga Q carga Q carga Q carga Q mayúscula y en el centro carga Q cero entonces este es un examen de inteligencia porque es simétrico todo entonces si esta ejerce una fuerza sobre esta esta ejerce una fuerza sobre esta esta ejerce una fuerza sobre esta y esta sobre esta hay un caso en el que no pasa nada que es que esta Q grande fuera igual a la Q chica si esta Q grande fuera igual a la Q chica aquí no pasa nada porque todas ejercen fuerzas que son contrarias ¿no? todos te empujan exactamente simétricamente y entonces tú no te mueves es un lugar muy inestable porque como todos te están empujando nomás te mueves tantito de donde estás y sientes la fuerza de todos al mismo tiempo y te irías volando es lo que se llama un punto ¿no? de equilibrio inestable porque está ahí en equilibrio pero se podría ir inestable si esta Q grandota fuera igual a la Q chiquita ah pues qué fácil está porque entonces si no pasa nada cuando esta Q es igual a la Q chiquita entonces puedo entender más o menos que a lo que le tengo que sumar lo que le sobra a Q grandota con respecto a Q chiquita es lo que me va a dar la fuerza total sobre esta carga van a decir ¿qué? que por eso es un examen de inteligencia ¿no? lo van a entender si ahorita todavía no lo entienden entonces miren primero imagínense que son positivas pero no importa podrían ser negativas o de distinto signo o da el mismo resultado exactamente entonces imagínense que todas son positivas para que no se hagan bolas entonces pues la están repeliendo entonces esta la empuja para arriba pero esta la empuja para abajo con la misma fuerza esta la empuja para un lado y ustedes van a decir ah esta ok que la empuje para allá con la misma fuerza para que no pase nada entonces que Q sea igual a Q chiquita para que la fuerza sea cero ah entonces la fuerza que necesito ah miren aquí si lo escribí bien la fuerza que necesito acá en esta posición es Q por Q menos Q grandota por Q cero porque porque cuando Q grandota sea Q esto me va a dar cero y en Y bueno en Y no está pasando nada porque estas dos son iguales me están empujando igual y la fuerza da cero entonces en Y no está pasando la fuerza de cero pero en X hay un desequilibrio si esta Q es más grande que la Q chiquita entonces la empujo para la izquierda o sea me tiene que dar negativo y aquí está miren si la Q grande es más grande que la Q chiquita me sale esto negativo y lo empujo para la izquierda pero si la Q grande es más chiquita que Q chiquita entonces entonces me gana esta de acá y la empuja para la derecha entonces si la Q grande es más chiquita que la Q chiquita la empujo para la derecha y si la Q es igual a la Q chiquita no pasa nada se queda todo en cero y la fórmula es K por la multiplicación de las cargas entre la distancia al cuadrado por el vector unitario que en este caso es el 1 0 entonces aquí está el 1 0 entonces se quedaron todos mudos perfecto esa es la idea que se quedaran mudos porque este es un examen de este es un examen este va más allá este es un examen de orientación en el espacio y de inteligencia por sustitución también se puede poner Q menos Q chiquita no porque tendrías que ponerle un menos tendrías que ponerle un menos dice ¿qué? tendrías que ponerle un menos porque mira Q menos Q chiquita no te da porque si te da cuando Q grande es igual a Q chiquita pero si si Q grande es mayor que Q chica entonces la empujas para la izquierda y te daría mal el signo entonces no se puede poner Q menos Q chiquita se tiene que poner Q chiquita menos Q imposible muy bien porque dijo que Q menos Q grande ahí va de nuevo el razonamiento porque si Q grande es igual a Q chica da cero ¿no? como me tiene que dar cero pero si si Q grande es mayor que Q chica entonces tengo que empujar para la izquierda entonces me tiene que dar negativo por eso profesor vamos a ver todos los casos de desigualdad entre la carga por ejemplo Q menor que Q menor que Q cero no Beto este esto ya es la respuesta de todos los casos de alguna manera mi esperanza es que puedan ver la luz de que se puede hacer de un solo sin tener que hacer todos los casos entonces bueno si quieren hacerlo todo escriben la fuerza de aquí y de acá y se dan cuenta que es cero la fuerza total de estos dos y luego escriben la fuerza de pues si ya o sea esta de acá en Y es cero y la de en X pueden escribir mira la fuerza de Q con Q cero es Q por Q cero por K entre L al cuadrado y la de y la de Q con Q cero pues es el vector unitario es el menos uno cero el vector unitario es el menos uno cero por eso me da menos Q por Q cero por K entre L al cuadrado y ya medio si si lo quieren hacer así haciendo la fuerza de cada una de las cargas pero yo lo que quiero es que lo vean como se hace con el coco así de ah miren esta situación si Q es igual a Q chiquita es simétrica y me da cero entonces voy a ponerle lo que le falta a Q con respecto a Q chiquita y eso me va a dar la fuerza tómala entonces importa si a qué lado vamos para acomodar las Q este no 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 podrías poner tú la Q cero acá y las Q porque son números que están multiplicando las multiplicaciones el orden de los factores no altera el producto o sea 5 por 3 es lo mismo que 3 por 5 si llevo 5 veces al cine a 3 muchachos es lo mismo que lleve a 3 muchachos 5 veces al cine obviamente hay conjuntos de números que no tienen esta propiedad como las matrices pero los números reales así si las tienen entonces no es esto lo que importa lo que importa es que este Q menos Q grandota no es lo mismo que Q menos Q chiquita si no porque uno es el negativo del otro entonces o me está fallando un signo no entonces tengo tengo que ver para dónde está el signo correcto de los dos aquí si los dejé con el ojo cuadrado y está súper sencillo bueno pero eso es lo que quiero que hagan que claro tendría yo que ponerles otros 20 ejercicios de este tipo para que pudieran hacer esto ayer vi un documental de pulpos y los pulpos son súper inteligentes yo creo que los pulpos si me entenderían no es cierto bueno vámonos con el tres este muy sencillito el dos entonces me lo ya lo voy a dar por siempre pueden regresar al video y volverlo a ver y si ese si no tenía errores este tampoco va a tener errores ok tenemos el número tres cargas en las esquinas de un cuadrado un cuadrado del lado l entonces tiene l en todos los lados el cuadrado cuánto mide la hipotenusa mide la raíz cuadrada de l cuadrado más l cuadrado y eso cuánto es es la raíz cuadrada de dos por l cuadrado y eso cuánto es es la raíz cuadrada de dos por l ok y entonces ya lo resolvimos con la mente otra vez entonces tenemos cuánto vale la distancia entre estos dos que es la difícil porque la entre este y este ya la tenemos este ya la tenemos este ya la tenemos todas las distancias la tenemos excepto esta esta mide la raíz cuadrada de l cuadrado más l cuadrado o sea la raíz cuadrada de dos l cuadrado o sea la raíz de dos por l muy bien muchas veces los problemas que hay a estas alturas son problemas de álgebra por no tener clara el álgebra tienen que ir a practicar su algebra si no les queda todavía clara bueno voy a voy a hacer que se vea el dibujito se va a ser chiquito esto pero bueno estamos con toda la pantalla ah no miren primero vamos a hacer las dos fáciles entonces hay dos que son fáciles dice fuerza sobre q grandota la fuerza es va a haber una f1 una f2 y una f3 así les llame no las pinté pero si quieren ustedes las pueden pintar la f1 para acá la f2 que va aquí a 45 grados y la f3 que va para arriba entonces la f1 es la constante que ustedes tienen que utilizarla el día del examen por la multiplicación de las dos cargas q chiquita por q grandota entre la distancia entre ellas al cuadrado la distancia es l al cuadrado muy bien y el vector unitario es el 1 0 el vector unitario entre estos dos relativo es el 1 0 o sea solo está en x ok muy bien aquí está esta es la fuerza 1 la fuerza 3 también está fácil porque está solo en y y es la mismita es q chiquita por q grandota por la constante k entre la distancia l al cuadrado por el vector 1 perdón 0 1 porque tiene 0 en x y 1 en y el vector unitario muy bien si que bueno que hice que puse esta tarea la verdad porque a veces yo creo que estas cosas las tienen claras y necesitan practicarlas más muy bien el que está bien difícil es el f2 exacto este es el no 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 este es el 1 0 mira este es el 1 0 y este es el 0 1 este es el 0 1 este es el 1 0 mira 1 en x 0 en y y este de acá 0 en x 1 en y ¿sí? muy bien acuérdense que la fuerza la estoy calculando allá donde estoy apuntando desde donde donde me puse no la estoy calculando en mí la fórmula que vimos de Coulomb no decía la fuerza sobre mí decía la fuerza allá donde estaba apuntando ¿sí? este es el 0,1 y este es el 1,0 ahora este de acá ¿cuál es el vector unitario de acá? vamos a ver ah pues este está bien difícil porque es el 1,1 el 1,1 entre la norma ¿cuál es la norma? raíz de 2 porque es la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado o sea la raíz de 2 o sea este es 1 entre la raíz de 2 2,1 entre la raíz de 2 el vector unitario de acá ¿y cuál es la distancia que hay aquí? ya la habíamos dicho raíz de 2 por L muchas raíces de 2 entonces vamos a verlo poco a poco dice la fórmula acá F2 es la constante por la multiplicación de las dos cargas entre la distancia al cuadrado pero la distancia era raíz de 2 por L entonces la distancia al cuadrado es 2 por L al cuadrado y esta sí está bien y el unitario es el L,L entre la norma y la norma es la raíz cuadrada de 2L cuadrado entonces aquí está todo y ahora hay que simplemente simplificarlo un poco entonces miren esta raíz cuadrada de 2 por L al cuadrado es lo mismo que la raíz de 2 por la raíz de L al cuadrado porque están multiplicando si estuvieran sumando no les podemos distribuir las raíces porque la raíz es un exponente entonces se les olvidan las hay gente que tiene una dislexia muy especial con las raíces cuadradas que es algo de alguna manera natural los humanos tenemos estas diferencias hay gente que tiene problemas con las raíces sustituyanlo con una potencia para que se den cuenta de las leyes de las raíces las leyes de las raíces son las mismas que las leyes de las potencias entonces si yo tengo una suma por ejemplo y toda esta al cuadrado pues no se puede distribuir la suma igual si tuviera yo aquí una suma y tengo la raíz no le puedo distribuir las raíces pero si tengo una multiplicación y tengo la raíz si le puedo distribuir las raíces o sea me quedaría raíz de 2 multiplicado por la raíz de L al cuadrado que es L entonces me queda raíz de 2 por L y se va la L se va esta L con esta y me queda simplemente 1 entre raíz de 2 que era lo que habíamos visto que el unitario valía 1 entre raíz de 2 1 entre raíz de 2 entonces al final me queda que es K por Q por Q entre 2 raíz de 2 por L al cuadrado abajo y el otro también me quedó igual Q por Q por Q entre 2 por raíz de 2 por L al cuadrado entonces pude haberle factorizado todo esto miren me quedó todo factorizado por el 1 1 o si quisieran por el 1 entre raíz de 2 1 entre raíz de 2 ahora tengo que sumar los 3 tengo que sumar este más este más este y acá está la suma como sumamos pues miren tenemos que agarrar mi dislexia si eso es mentira Beto exactamente si le voy a poner aquí no hagan lo que hace Beto muy bien me salí de mi pantalla acá estamos entonces vamos a sumarlos entonces miren está complicadón porque pues son fracciones entonces necesitamos agarrar el común múltiplo entre todas o el factor común entre todas entonces estas tienen L al cuadrado y estas de acá tienen 2 raíz de 2 L al cuadrado entonces nos vamos a agarrar 2 raíz de 2 L al cuadrado entonces a estos pues les falta el 2 raíz de 2 se lo ponemos de acá hasta K por Q por Q por 2 raíz de 2 y este de acá tiene K por Q por Q y tiene todo esto que ahí es el 1 van a decir no lo tiene al revés pues si si lo tengo al revés pero es una suma entonces no importa el orden y este de acá ah pues va sumado con el F3 porque es este más el del F3 tengo que sumar los 3 F1 más F3 más F2 y me queda igual agarro de factor común el 2 raíz de 2 L al cuadrado entonces este me queda K por Q por Q acá está es el que va por 1 y el del 3 pues me falta un 2 raíz de 2 se lo tengo que multiplicar arriba y ya me quedo entonces para que lo puedan comprobar si se hacen bolas pues abranlo y que les queda les queda K por Q por Q entre 2 raíz de 2 L cuadrado que es este pedazo y les queda más K por Q por Q entre L al cuadrado que es este otro pedazo porque es comprobación de que la tierra es plana y los físicos no quieren que sepamos eso la tierra no es plana gato pero pero ni de chiste pero ni de cerca eso de la eso de la tierra es plana es este es una discusión que existía en la edad media este a la siguiente comentario de tierra plana te voy a bloquear ya no vas a tener oportunidad de preguntarme este ya sé es broma no me saquen jajaja sale este bueno esto este es el más difícil de todos supongo 3 entonces están los dos vectores el que está en X el que está en Y y el que está 45 grados y la suma de los 3 entonces recuerden siempre que el de 45 grados les va a sacar raíces de 2 si ya se ya se ha hecho para atrás no están bien locos los los terraplanistas eh están bien locos este bueno y aquí está el 4 el 4 es simplemente para que puedan aplicar la fórmula pero que se den cuenta de las simetrías que tienen y cuál es la diferencia entre sacar la fuerza cuando la queremos sobre Q1 o cuando la queremos sobre Q2 entonces tenemos Q1 en R1 y Q2 en R2 ajá y tenemos nuestros vectorcillos ahí el I y el J como nos decía el compañero hace rato y la fuerza sobre Q1 la fuerza sobre Q1 es el vector que va necesitamos el vector que va de Q2 a Q1 porque es la fuerza que nos viene de él ajá entonces cuál es el vector que va de Q2 a Q1 el R1 menos R2 ajá entonces todo va a traer R1 menos R2 y aquí está el normalizado que es una de las normas y las otras dos es porque va al cuadrado abajo entonces ya nos quedó la famosa fórmula que nos decía Beto desde la vez pasada que es los vectores y normalizar arriba entre la norma al cubo ajá entonces ya nos quedó ¿no? K por Q1 por Q2 R1 menos R2 entre R1 menos R2 norma al cubo y por simetría igualito el mismo pensamiento ¿qué tal si queremos ahora la fuerza? esta es la fuerza sobre Q1 ¿no? entonces está aplicada en R1 pero ¿qué tal si queremos la fuerza en R2? o sea la fuerza sobre Q2 entonces es al revés es el vector que va de Q1 a Q2 entre su norma al cuadrado ¿no? multiplicado también por el unitario ok entonces ¿cuál es el vector que va de Q1 a Q2? y miren aquí lo pueden ver ¿no? es el R2 menos el R1 porque me quedaría el vector acá entonces es el mismo vector que va aquí eso es lo que puede ser difícil imagínense el R2 y luego pinten el menos R1 que va para acá entonces ya les queda este vector de aquí que es el que va de Q1 a Q2 ajá muy bien entonces ya les quedaron las dos fórmulas una dice R1 menos R2 y la otra dice R2 menos R1 ¿no? entonces van a tener que saber restar vectores y sacarles norma porque así les voy a pedir que le pongan valores a estas cosas les voy a dar una carga con un valor en un lugar en el espacio y otra carga con otro valor en otro lugar en el espacio y les voy a pedir la fuerza con una y con la otra ajá y con unidades entonces dicen ay nos hizo la tarea pues sí sí les hice la tarea porque es la mitad del trabajo pero la otra mitad del trabajo es saber sustituirles valores ajá y así gano yo y ganan ustedes porque gano yo que ustedes entiendan y y bueno solo gano yo y gano yo porque en el examen tienen que sustituir valores y aprenden a manejar las unidades bueno entonces en realidad no es tan difícil ya apareció mi computador ahí esta fórmula ya la habíamos visto pero en wikipedia aquí están ¿no? entonces ya acabaron todos su tarea ya están listos todos o la van a hacer en limpio al rato que ofertón oiga profe F1 no va a ser R2 menos R1 porque el vector va de R2 a R1 el vector va de R2 a R1 pero es R1 menos R2 mira ah no R1 menos no mira oiga profe F R1 no sería R2 menos R1 porque el vector va de R2 a R1 si el vector va de R2 a R1 si eso ahí tienes toda la razón pero el vector que va de R2 a R1 no es R2 menos R1 es R1 menos R2 mira R1 menos R2 es el vector que va de R2 a R1 ¿ya lo viste? esas cosas no son fáciles mira el vector R1 aquí estoy y lo voy a restar el R2 el R2 va como por acá entonces ya me quedó el vector que va de R2 a R1 ¿ya viste? gatillo ¿ya viste gatillo? solo falta el 4pi el K la K la K la K trae todo la K es 1 entre 4pi epsilon 0 la K es 9 por 10 a la 9 Newton sobre Coulomb cuadrado por metro cuadrado entonces ya tienen todo 9 por 10 a la 9 usen el 9 por 10 a la 9 de la K y vamos a regresarnos a nuestro video para verla acá ya estoy de vuelta aquí ¿dónde está mi pantalla? ¿dónde está mi pantalla? acá está entonces vamos a verla acá es 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado entre Coulomb cuadrado si ya vi gracias excelente curiosidad excelente muy bien no usen la de la C cuadrada porque estas son las cosas interesantes de la física pero para calcular usen 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado acuérdense micro Coulomb micro Coulomb es 10 a la menos 6 Coulombs les voy a poner micro Coulombs todo va a ser micro Coulombs eso es importante porque así se las van a encontrar los que hagan cosas de biofísica o de biomédicas o de así se van a encontrar no se van a encontrar Coulombs se van a encontrar micro Coulombs por todos lados muy bien y ahora les voy a bueno les debería dar el tiempo para que terminen su tarea y la pasen en limpio pero pues les voy a dar la última media hora en estos 12 minutos que me quedan para las 6 y media les voy a nada más les voy a vamos a ver algunos dibujos que venían en el libro y que no vimos dos barras de plástico simple ni se atraen ni se repelen el plástico no tiene propiedades eléctricas hasta que no vas y lo frotas pero la verdad es que yo prefiero al gato que las barras de plástico yo prefiero frotar al gato y que el gato se saque de onda eso es más divertido que estar haciendo experimentos con barras de plástico pero bueno si frotas las barras de plástico con piel entonces esto es algo muy común así funcionan los generadores que están en los laboratorios son unos cinturones de piel que están girando y están frotando unos peines de plástico y los peines de plástico están conectados a una esferota de metal que está guardando las cargas y la esferota de metal se empieza a llenar de cargas que le está extrayendo al este al a al al pedazo de piel te vas a llevar las cargas del pedazo de piel y alguien se va a acabar dando un toque ahí muy bien entonces ya se pueden atraer dice después de frotarlas con las varillas las varillas se repelen entonces aquí no viene bien el dibujito pero esta se está yendo para allá la repele la otra el otro pedazo de plástico porque los dos se cargaron negativos dice se llevaron los electrones de el pedazo de la piel entonces la piel se va descargando y dice el B interacción entre varillas de vidrio cuando se frotan con seda entonces si frotas con seda el vidrio el vidrio así solita ni se atrae ni se repele pero las frotas con seda y se cargan positivo los pedazos de vidrio así era como se conocía la electricidad pero la gente conocía la electricidad desde hace muchísimo tiempo muchísimo tiempo inclusive antes de lo que les dicen los libros obviamente porque digo hasta los animales conocen los truenos y todo fíjense que ayer muy interesante vayan a ver algún documental de pulpos los pulpos tienen obviamente conciencia de sí mismos obviamente se conocen conocen sus medidas conocen sus capacidades son muy inteligentes pueden ver lo que hace el otro pulpo imitarlo o sea aprender del otro pulpo los pulpos son extremadamente inteligentes es una pena que no nos hemos podido comunicar con los pulpos todavía pero qué interesante es eventualmente podremos interacción entre objetos con cargas opuestas qué loco pero así es los pulpos tienen conciencia de sí mismos hay animalitos a los que casi les da su cerebro para tener conciencia de sí mismos pero los pulpos están cañones eso sí saben así perfectamente la varilla de plástico frotada con piel el pulpo que predijo el mundial de Sudáfrica fíjate ese pulpo sabía más que todos nosotros el pulpo pol la varilla de plástico frotada con piel y la varilla de vidrio frotada con seda se atraen entonces quedaron cargadas con la carga diferente entonces cómo podemos hacer para cargar un objeto le enseñamos por ejemplo un objeto cargado al otro objeto entonces se vienen las cargas se atraen las cargas de ese objeto y lo conectamos a tierra para que las cargas del otro signo se vayan por tierra o bueno los electrones o nos traemos los electrones de la tierra o le damos los electrones a la tierra entonces si le enseñamos un objeto positivo nos vamos a traer los electrones de tierra y si le enseñamos un objeto negativo le vamos a mandar los electrones a tierra pero lo tenemos que conectar y luego de que ya esté con sus electrones ahí viendo nuestro objeto cargado le cortamos la tierra y ya se queda cargado eso se llama cargar algo por inducción eso era algo que nos faltaba como enfatizar luego tenemos aquí miren la impresora láser como funciona un impresora láser el rayo láser escribe sobre el tambor con lo que carga negativamente las áreas donde estará la imagen entonces el rayo láser carga negativamente el papel y va la tinta que va a estar cargada positiva un conductor esparce los iones sobre el tambor dándole a este una carga positiva está la tinta con carga positiva y va y se pega al papel que tiene la carga negativa como ven así funciona pero para que pueda suceder el papel tiene que estar un poco caliente entonces por eso cuando salen los papeles de las impresoras láser salen calientes porque tiene primero que calentar el papel para que lo pueda le pueda el rayo láser poner una carga inducir una carga el rayo láser escribe sobre el tambor con lo que carga negativamente las áreas donde está la imagen en realidad lo que hace lo que hace el láser es que este hace que el material traiga electrones de de sus alrededores porque las cargas no se crean y se destruyen solo se solo se pueden separar o mover eso es algo que es importante recordar hay curiosidad te voy a acabar bloqueando que se me hace si sigues con tus comentarios de la edad media el rodillo aplica al tambor tinta cargada positivamente la tinta se adhiere solo a las áreas del tambor con carga negativa donde el láser escribió el papel tiene que ser un material especial no es papel común y corriente pero si te venden un papel especial para impresoras láser que yo supongo que tiene algunas condiciones que le son más agradables a la impresora láser pero pueden con cualquier papel el rodillo aplica al tambor tinta cargada positivamente la tinta se adhiere solo a las áreas del tambor con carga negativa donde el láser escribió los conductores esparcen una carga negativa más fuerte sobre el papel para que la tinta se adhiera los rodillos de fusión calientan el papel para que la tinta se adhiere en forma permanente la lámpara descarga el tambor para dejarlo listo para iniciar de nuevo el proceso vamos a leerlo por acá miren a ver si viene descrito una aplicación tecnológica entre cuerpos cargados es una impresora láser al inicio del proceso de impresión se da una carga positiva al tambor formado de imágenes que es sensible a la luz mientras el tambor gira un rayo láser ilumina áreas seleccionadas del tambor lo cual deja tales áreas con carga negativa partículas cargadas positivamente de la tinta se adhieren solo en las superficies del tambor en el que el láser escribió cuando una hoja de papel entra en contacto con el tambor partículas de la tinta se adhieren a la hoja y forman la imagen bueno entonces la pregunta es por qué el rayo láser puede cargar al papel al parecer a quien carga es al tambor y entonces ya se atraen las cargas ahí y se pegan al papel que va a estar por encima que el tambor luego va a tocar el papel los conductores esparcen una carga negativa más fuerte sobre el papel para que la tinta se adhiera entonces luego el papel pasa todo cargado negativo para que se adhiera a la tinta que ya se puso sobre el tambor entonces como si primero se está ah mire y esto también explica otras cosas que me han pasado con las impresoras o sea primero se adhiere el dibujo sobre el tambor de manera electrostática y luego pasa el papel negativo para que se le pegue la tinta que está positiva ya se le pega el papel tiene que ser un material ah no ya lo vimos bueno cosas pero una cosa aún más interesante de las cosas que nos faltaban era que bueno esta es la carga por inducción estas las cargas polarizadas que si lo vimos es esto de esta acá miren rocío de gotitas de pinturas cargadas negativamente entonces los coches se pintan con electrostática los coches se pintan con electrostática y entonces quedan miren yo de hecho yo tengo un jeep que me lo pintaron con electrostática un jeep viejito y quedó al tiro y le pones luego una capa de pintura transparente si luego salen partes de la hoja anterior que imprimiste en la siguiente exacto Mauricio Silva eso era lo que yo quería decir porque de repente salen pedazos de la hoja anterior cuando ya está fallando el tambor entonces miren vamos a leer lo de lo de como se pintan los coches observe un aislante el objeto metálico la atracción entre un objeto cargado y uno descargado tiene muchas aplicaciones prácticas importantes como por ejemplo el proceso de pintura electrostática que se utiliza en la industria automotriz el objeto metálico que va a pintarse se conecta a tierra y las gotitas de pintura se les da una carga eléctrica conforme salen de la boquilla rociadora al acercarse las gotitas de pintura al objeto que se pinta aparecen en este cargas inducidas del signo opuesto como se ilustra en la figura que atraen a las gotitas a la superficie este proceso minimiza la formación de nubes de partículas dispersas de pintura y da un acabado particularmente liso la tecnología para pintar así a la perfección los coches entonces otra vez el objeto metálico que va a pintarse se conecta a tierra y a las gotitas de pintura se les da una carga eléctrica conforme salen de la boquilla rociadora al acercarse las gotitas de pintura el objeto que se pinta aparecen en este cargas inducidas del signo opuesto que es lo que les decía lo conectas a tierra para que se vengan las del signo opuesto y se vayan las negativas a tierra es que creo que ese es otro tipo de impresora y la láser es solo blanco y negro si la láser es solo blanco y negro como se le da color de tinta al lugar indicado de la imagen no es las de láser son solo blanco y negro si hay láseres a color pero eso está ahorita fuera de mi alcance no la láser imprime también en color si también hay en color de láser pero no son tan comunes normalmente los lugares donde imprimen a color las tienen de tinta y la impresión a blanco y negro te la hacen láser pero si si hay impresoras de tinta perdón de láser a color si si hay no son muy buenas yo tengo cinco cinco impresoras de de láser a color en tu cyber tienes cinco de láser a color pues miren yo supongo que es lo mismo nada más que tendrá tres pasos no por las los tipos de tinta no de el miren esto es algo interesante o sea los 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 colores imagínense una frecuencia no un color las frecuencias no se pueden describir con tres frecuencias pero nosotros no podemos ver todas las frecuencias solo podemos ver algunas y nosotros si vemos colores que están mezclados de tres tipos de bastones que tenemos en los ojos entonces la teoría del color que utilizamos para poder hacer colores que podamos ver nosotros si es la teoría de los tres colores porque así vemos nosotros pero no porque así podamos describir cualquier tipo de onda igual con la música tenemos esta teoría de las notas musicales pero eso no genera todos los sonidos posibles genera sonidos que podemos distinguir nosotros con el oído y hay hasta más pero también tenemos sensores a los cuales adaptamos nuestras teorías tanto del sonido como del ojo por efecto fotoeléctrico funcionan los bastones los bastones no funcionan por efecto fotoeléctrico pero casi son proteínas fotosensibles es más complicado pero o sea los los hacen vibrar los fotones absorben la vibración de los fotones no es tanto como que salta un electrón pero si si salta un electrón también entonces si se parece pero no es exactamente pero el efecto fotoeléctrico hace que se desprendan electrones lo que hace que un metal se cargue positivamente ah mira exactamente por efecto fotoeléctrico es que funciona la impresora si eso si por efecto fotoeléctrico puede ser que el tambor es el que funciona si el efecto fotoeléctrico es muy importante porque les voy a platicar así es como se descubrió el fotón con el efecto fotoeléctrico resulta que la gente luego se le olvida pero Einstein trabajaba en la en la oficina de patentes en Suiza y le llegó un invento que utilizaba el efecto fotoeléctrico y entonces él lo estuvo revisando y le interesó mucho porque tenía unas cosas muy locas no seguía la física tradicional para poderlo explicar la única manera de explicarlo es que los electrones realmente se tragaban una cantidad de energía que venían un paquete si no no podías explicar el efecto porque no se podía explicar con que los electrones se comieran un pedacito de energía de cualquier tamaño y entonces pudieran saltar con distribuciones que tuvieran cualquier tipo de de este de tamaño tenía tenía que ser de cierto paquete de energía que se traga el fotón y salta y eso ya explicaba las gráficas que les daban de los voltajes con los electrones y así se descubrió realmente el electrón aunque le perdón el fotón aunque el fotón ya era una idea que venía desde Planck manejándose pero que Einstein mientras fue estudiante allá en Zurich en el tecnológico federal suizo él estaba en contra de la idea del fotón cuando era estudiante y hasta cuando acabó la licenciatura ya cuando hizo el doctorado por estar en la oficina de patentes trabajando y viendo todos estos inventos es que se empezó a dar cuenta de cómo funcionan las cosas eso es algo que no discute mucho la gente realmente Einstein no es Einstein no es que fuera un genio que se le ocurrieran todas las cosas sino que él empezó a ver los inventos que utilizaban estos efectos y empezó a preguntarse bueno cómo se pueden explicar estos efectos si realmente los trabajó y los resolvió mucho con la ayuda de su esposa en aquel tiempo luego tuvo otra una este una señora de Serbia que que estudió con él cuando eran más jóvenes bueno en ese tiempo unos años antes y que sabía muchas matemáticas y sabía tensores y sabía geometría diferencial y le ayudó muchísimo para hacer ya todas sus teorías pero el efecto fotoeléctrico es muy importante que es que un electrón se traga un fotón y salta del material con cierta energía que le sobra de lo que se tragó del fotón y tiene que ser suficiente para que le alcance para salir del material los batones son células fotorreceptoras gracias a ellas podemos ver en baja condición de luminosidad además a diferencia de los conos no son capaces de percibir colores ah bueno ahí ya me estás corrigiendo la lección los conos quería yo decir los conos y los bastones si son las dos cosas entonces estoy hablando más que nada de los conos muy bien muy bien son células fotorreceptoras si pero utilizan unas proteínas especiales para muy bien si eso está muy bien todos son los conos también son células no pero bueno si quieren vamos a verlas conos y bastones vamos a verlos está interesante eso conos y bastones conos y bastones el ojo existen dos tipos de fotorreceptores conos y bastones conos y bastones un bastón y un cono miren que bonitas células no entonces está la célula pero tiene un tiene una estructura fotorreceptora es un es un sensor es un sensor y como funcionan los conos diferencian los colores se concentran en la parte central de la pequeña retina los conos rojos conos azules conos verdes pero no nos va a decir cómo funcionan las proteínas de los conos o sea que me refiero con las proteínas que tienen los conos con lo que está formada la estructura y con lo que realmente puedan ser fotosensibles ajá la parte de los conos que recibe la luz muy interesante esto miren aquí está aquí está los bastones contienen rhodopsina los conos S contienen opcina S los conos M contienen opcina M los conos L contienen opcina L sin estas proteínas los conos no son capaces de captar la luz en la siguiente imagen podemos ver el segmento externo de un bastón compuesto por discos discos de rhodopsina que es la proteína fotosensible en cada disco hay miles de proteínas opcinas ocurre algo muy similar con los conos los discos de cada uno contienen las proteínas opcinas de tipo S M y L un único tipo por cada cono la forma de las proteínas opcinas es la de una cadena que pasa siete veces a través de la membrana del disco como se puede ver en la siguiente imagen aquí está la membrana bilípida y están las proteínas que salen localización de la fosforilación localizaciones de interacciones con proteínas citoplasmáticas región que contiene los oligosacáridos si en mis tiempos la biología hubiera estado tan avanzada yo creo que yo hubiera sido biólogo no, no es cierto no, yo soy totalmente del espacio cada disco hay casi 20 mil proteínas y por cada cono alrededor de 100 discos lo que da un total de casi 2 millones de proteínas opcinas por cono muy bien para saber más sobre los fotorreceptores y sobre el proceso de fototransducción por favor venir al siguiente programa de la serie electromagnetismo elemental 1 no, no es cierto chin, ya me estoy comiendo su tiempo para hacer su tarea pero lo que les quiero enseñar un poco es que los campos que vamos a ver la próxima clase mañana vamos a ver campos eléctricos los campos a diferencia de lo que vimos hoy que son vectores que todos nacen del 0 y los podemos mover un poco y poner acá y poner allá pero todos básicamente nacen del 0 y podemos tenemos que ver donde están aplicados ¿no? pero es el mismo vector si lo ponemos acá o si lo ponemos acá ¿no? tiene que tener la misma orientación y el mismo tamaño es el mismo vector bueno ya cuando hablamos de un campo de vectores ya eso ya no se puede hacer hay un vector por cada punto del espacio pero no podemos agarrar un vector de aquí y llevárnoslo para otro lado cada punto en el espacio tiene un vector esto es un campo vectorial en este caso miren fíjense es un campo vectorial que sale todo de un punto por ejemplo ¿no? este campo se le llama divergente porque diverge de un punto es como si de aquí estuviera saliendo el agua por ejemplo y aquí sale un chorro de agua para todos lados se está como expandiendo se imaginan que esto es como el vector velocidad todo mundo está saliendo de este punto y se está moviendo para afuera como que vectores velocidades imagínense un fluido agua que se está moviendo todo con esta velocidad pero se está alejando de aquí o sea que se está descomprimiendo ese es un problema los campos divergentes se comprimen o se expanden las cargas generan campos divergentes como este serían como el campo eléctrico el campo divergente sin embargo hay otros campos los campos que dan vueltas los campos que dan vueltas como un tocadiscos como un tocadiscos yo creo que ya no tienen tocadiscos en sus casas pero antes que teníamos los discos de acetato los poníamos en un tocadiscos y el tocadisco estaba ahí y luego nos poníamos a jugar arriba del tocadiscos y nos regañaban el tocadiscos tiene esta velocidad esto se llama rotacional un campo con rotación los corrientes eléctricas generan campos magnéticos que tienen rotación campos con rotacional y si en todo punto del espacio hay un vector como se sabe que es divergente es posible describir el comportamiento de un tornado con un campo vectorial si muy bien Hanson entonces sería como nuestro tornado de caricatura aquí este nuestro campo rotacional el campo vectorial y dice gato dice y si en todo punto del espacio hay un vector como sabemos como se sabe que es divergente bueno mira tú puedes ver aquí para saber que un campo es divergente tienes que pintar una superficie por ejemplo pinta un círculo y ve cuántas flechas le entran al círculo y cuántas le salen al círculo si le entran las mismas flechas que le salen al círculo entonces no es divergente pero mira voy a pintar el círculo aquí entonces le salen muchas flechas al círculo pero no le entra ninguna ahí hay un punto divergente así es como puedo saber dónde hay divergente eso lo vamos a discutir muchas veces no te preocupes de eso se trata el curso de enseñarles yo que es el flujo de manera caricaturesca y que pueden hacer ejemplitos de flujo en situaciones muy sencillas decía uno no nos va a enseñar las ecuaciones de Maxwell nos va a romper la cabeza sí pero en situaciones sencillas tampoco se las voy a enseñar así con ecuaciones parciales y las voy a poner a resolverlas las vamos a ver en cosas sencillas pero sí vamos a entender los conceptos eso que me preguntas es uno ¿cómo sé que un campo es divergente? bueno pinto yo una superficie y veo cuántas flechas le salen a la superficie ¿sí? entonces como ves aquí sí salen de este punto pero por acá ya no le entran y le salen entonces por acá ya no sería divergente sería divergente aquí ¿no? el anterior se llamaba sumidero esta es una fuente por ejemplo ¿no? y para el otro lado sería un sumidero no este de acá el rotacional el campo rotacional el campo rotacional no tiene fuentes este campo rotacional lo que tiene es que si yo pinto una trayectoria y me voy caminando y doy la vuelta la multiplicación de los vectores del campo por mi caminata no me da cero pero voy dando la vuelta pero fíjense con el divergente con el divergente si me voy caminando y doy la vuelta no me van siguiendo los vectores entonces al final como es simétrico resulta que me da cero esto de estar contando los vectores mientras voy caminando este no tiene rotación son los conceptos que vamos a ver en este curso fuertemente y miren la combinación de los dos tipos de campo de los divergentes y de los rotacionales genera cualquier tipo de campo eso es eso es un teorema matemático cualquier tipo de campo se genera con la combinación de un rotacional y un divergente entonces básicamente lo que le pasa al campo electromagnético es que su parte divergente es el campo eléctrico y su parte rotacional es el campo magnético esto visto desde un punto de vista muy simplista porque se mezclan mucho en muchas situaciones los dos y depende del observador hay observadores que los campos eléctricos los ven como electromagnéticos y otros observadores que a los campos electromagnéticos los ven como solo magnéticos o como solo eléctricos y eso se puede explicar con relatividad especial o general más que nada especial porque con general es muy difícil pero si digo la general contiene muchos debe de contener la especial hay muchas cosas que se tienen que hacer mejor en el electromagnetismo no se la crean que ya está así todo perfectamente dicho y hecho todo este rollo de los nubes de fotones es algo muy interesante y también de que las leyes de Maxwell son aproximaciones en nuestro mundo común que se pueden mejorar ahí les va una las leyes de Maxwell no contienen que el campo eléctrico se va generando a la velocidad de la luz y eso si se podría meter en unas leyes macroscópicas básicamente lo que vamos a ver es que los volúmenes y las cosas que se utilizan en las leyes de Maxwell se tendrían que pasar al espacio-tiempo aunque ya hay teorías muy buenas excelentes de relatividad especial parece ser que les hace falta todavía una arregladita por ahí y que la gente luego se cansa mucho y que no lo ha hecho porque no le es muy útil tal vez muy bien vamos a ver un poco de estos campos vectoriales para nada más que vean distintos campos vectoriales este tiene una rotación por acá miren esta rotación por acá este tiene los campos vectoriales pueden estar variando entonces claro hay un vector en cada punto del espacio pero como no veríamos nada entonces nos agarramos cierto número de puntos para representarlos porque si no no veríamos nada estar todo lleno de vectores agarramos algunos miren cargas que tienen su campo eléctrico cargas que tienen su campo eléctrico que es el campo eléctrico lo vamos a ver la próxima clase ahorita no se preocupen ahorita nada más quiero que vean cómo se ven los campos vectoriales que son un vector por cada punto del espacio entonces miren aquí hay unos campos eléctricos y las cargas moviéndose por la interacción de sus campos eléctricos campos con divergencia que o son sumideros o son fuentes como bien decía el compañero Beto estos que son sumideros que están acá otros son fuentes son campos divergentes pero divergente eso lo que sale no también es que entra pero sería la divergencia negativa aquí está lo que les decía de cómo calcula la divergencia eso lo vamos a ver después poco a poco y lo vamos a estar repitiendo para que se entiendan bien los conceptos cuántos vectores le entran cuántos vectores le salen a una superficie y entonces pone su superficie mira mira me da menos uno aquí porque entran aquí entran también me da menos uno acá estos también entran me da menos uno y bueno vamos a ver más dibujitos de campos miren este campo va a ser como como un río creo como un río no es este este se le llama shear no este como un campo cortante un lado va para un lado arriba para un lado y abajo va para el otro campos en 3D como decía el compañero cómo podemos describir un huracán con un campo vectorial en 3D campos de velocidades del fluido campos 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 vamos a aprender a graficar campos en python este video está hecho en python con manim y con latex que yo más o menos sé usar pero todavía me falta pero como ya hizo aquí el compañero el video bueno lo podemos utilizar para para educar bueno entonces así les dejo ahí más o menos los campos las ecuaciones de maxwell luego las vamos a discutir tienen que ver con divergencias del campo eléctrico rotacionales del campo magnético rotacionales del campo eléctrico y divergencias del campo magnético básicamente pero bueno eso lo vemos después muy bien muchachos así que hagan su tarea ahorita terminen su tarea de una vez para que no se les quede para otro tiempo si es que ahorita están en un buen lugar acaben de colorearla y de dejarla bonito sáquenle fotos y si quieren se la pueden mandar de una vez al ayudante pero tienen hasta el viernes a las 5 de la tarde para mandársela y ahí les va a entregar el examen a las 5 para que lo hagan hasta las 7 y este ya se lo entregan a las 7 su examen profesor los campos que se mueven dependen con la variable del tiempo así es mira los campos tú te puedes imaginar no sé un campo el eléctrico el E E que es vector es función del espacio de X de Y de Z y del tiempo también nada más que bueno si vamos a ver campos que van a depender del tiempo también así es entonces pues ya sería ¿no? espacio-tiempo pero imagínense el espacio como todo el cubo y luego para cada cubo en el tiempo imagínense un campo diferente ¿no? puede ir un momento al ejercicio 1 ¿sí? ¿cómo no? si es que lo tengo por aquí todavía sí acá lo tengo mira acá tengo el ejercicio 1 no sé el ejercicio 1 el ejercicio 1 ah mira capacitores ¿qué pasó con el ejercicio 1 tan inocente que se ve? sí dime espero instrucciones también te puedes regresar en el video y volver a ver la explicación del ejercicio 1 pero pregúntame más que no veo pregunta la pregunta es ¿cuál es la pregunta? ¿se lo puede volver a repetir? no ahí está en el video regresale una duda nueva nada 3 2 1 no hay pregunta bueno entonces nos vamos acaben su tarea mañana nos vemos para ver campo eléctrico pero ustedes tienen un examen de vectores entonces ¿por qué está elevado a la 1 medio? ah porque ah ya vi a ver Miguel Cruz ten cuidado porque aquí hay un error este no es al cuadrado este era a la 1 medio y luego al cuadrado o sea era la 1 ajú y este esto de aquí de la 1 medio es porque es la raíz cuadrada del cuadrado de los catetos o sea la hipotenusa es la raíz cuadrada del cuadrado de los catetos y los catetos son a entre 2 al cuadrado más b al cuadrado ¿no? los catetos son a entre 2 y b entonces esta es la raíz cuadrada del cuadrado de los catetos aquí está ¿no? la raíz cuadrada del cuadrado de los catetos a la 1 medio es raíz cuadrada ajú a la 1 medio quiere decir raíz cuadrada sale pues entonces ahora si ya nos vamos si tienen dudas regresenle al video o luego me preguntan aquí conmigo aquí está todo siempre tienen la oportunidad de ver los exámenes tengo dos exámenes más el viernes no pues que mala suerte no va a estar difícil este se te enciman esperemos que no digo por eso es a la hora de la clase híjole híjole bueno este ay aquí tengo mi pantalla y esta no es la buena es esta bueno vámonos oh ya la entiendo gracias perfecto vámonos gracias 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.